A ver que me dicen por acá Brookhaven juega, me dicen No chicos, hoy no vamos a jugar Brookhaven Pero la próxima tenemos que jugar Wow, hace mucho que no juego Brookhaven, chicos Hace un montonazo, tengo que volver a jugar Brookhaven Me dijeron que se dio una nueva actualización Fila 28, pero espero obviamente Qué grande, Alma, qué grande Hoy es mi cumpleaños, dice Para, Derek, dice que Hoy es mi cumpleaños Ay, Derek, feliz cumple Te mando un beso enorme A ver, me tengo que poner más